Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. ¡Vaya! ¡Caballo! ¡Fuere! ¡Va, balú! ¡Va, balú! ¡Va, balú! ¡Va, balú! ¡Va, balú! ¡Vaya! ¡Fuere! ¡Vaya! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Vale, vale, ole, ole, ole! ¡Vale, vale, ole, ole! ¡Vale, vale, ole, ole! Arriba con la Kunga ¡Gracias! ¡Gracias!